Bienvenidos, yo soy H. La Cosedora y hoy haremos este diseño que hemos visto por todo lado en Instagram y realmente es súper sencillo, así que ustedes y yo, vamos al taller. Sígame en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Para este diseño necesitamos solamente dos esmaltes, que es el color, que yo en este caso escogí el color del año, que es el ultravioleta, según Pantone, y me parece perfecto que lo haya escogido. Y el otro es el blanco. Ahora vamos sobre el blanco a poner una o dos gotas del color que escogimos, en este caso para mí es el violeta. Ahora hacemos una línea muy cerca a la cutícula y hacemos en esta línea tres triángulos, comenzando desde el centro. La parte de abajo la vamos a extender, no importa hasta donde quieran, pueden extenderla hasta bien abajito, porque desde ahí va a ser el efecto como del rombo, entonces necesito que lo extiendan un poco más. Ahora vamos a seguir mezclando, agregan dos, tres gotas más para oscurecer o dar otra tonalidad del lila. La siguiente línea la vamos a comenzar en la parte de abajo, donde finalizan los triángulos. Y vamos a hacer dos triángulos en la siguiente línea. Obviamente extendemos hasta donde más podamos este color. Seguimos mezclando, aquí en este caso creo que puse como cuatro gotas, quería que fuera un poco más intenso. Y comienzo a hacer la línea desde donde finaliza el triángulo. Esto me da el efecto de rombos, como ven. Y si quieren ver, el primero que es el hila claro tiene tres puntas, el segundo tiene dos puntas y el tercero tiene tres puntas. Quiere decir que el último que vamos a hacer, que lo vamos a hacer con el color puro, obviamente tiene dos puntas. Si sus uñas son más largas, obviamente pueden hacer más tonalidades. Si son más cortas, entonces los triángulos pueden ser un poco más pequeños. Hacemos la limpieza y realmente hace mucho que quería hacer este diseño. Me parece que es súper sencillo y a mí me encantaría ver cuál es el resultado de sus diseños. Recuerden que en los próximos videos, porque vamos a hacer un cambio ultra genial, que tienen que estar pendientes, voy a estar dando saludos. Así que si ustedes quieren que les envíe saludos en los próximos videos, dejen en los comentarios. Y bueno, como ven, apliqué matificador, me parece que le da una finalidad súper bonita. Así que espero les haya gustado muchísimo este diseño. Recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!